A pesar de que estamos ya muy conscientes de los daños que el plástico produce al medio ambiente, su fabricación y consumo no cesa. ¿Por qué seamos honestos te has puesto a pensar en el daño que los objetos plásticos te hacen a ti también? Un ejemplo de este peligro, son los inflables que no pueden faltar en las albercas de cualquier destino turístico. Si, tanto el unicornio con su cuerno reluciente o la rebanada de pizza gigante que flotan en las piscinas de todo destino turístico están fabricados con materiales venenosos que representan un daño significativo para tu salud. No compres flotadores, mejor aprende a nadar, foto, tainga, porque son tóxicos. Dichas sustancias venenosas contienen un porcentaje alto de cloruro y elementos químicos altamente tóxicos, según reveló un estudio de investigadores alemanes, además de señalar que la fuente de olor de estos inflables proviene en gran parte de compuestos químicos dañinos para el ser humano. Los investigadores germanos analizaron pruebas con un par de flotadores, dos tubos huecos de hule y una pelota de playa, y encontraron compuestos de PVC, cloruro de polivinilo, un material presente en las tarjetas bancarias y en empaques de comida, imagina el daño derivado de esta otra cuestión. Los inflables contienen cloruro de polivinilo que en contacto con los rayos UV mutan genes, foto, insólito, entonces mi unicornio no huele bonito a propósito. El olor característico que tiene Tuponi no proviene de ningún aromatizante industrial, es la suma de casi 200 químicos como el formaldehido, el benzeno y más compuestos orgánicos volátiles que al fusionarse, otorgan ese olor a los inflables. A través de la utilización de destilación al vacío y la extracción de solventes identificaron los olores del fenol, la isoforona y la ciclohexanona. Sustancias venenosas como el fenol, la isoforona y la ciclohexanona son dañinos para el medio ambiente y la salud. Foto, vi como Sara había un splash, por un lado, el fenol es tóxico y es sospechoso de tener potencial mutagénico, es decir puede mutar tus genes, la consecuencia, problemas de salud, como el cáncer. Además, al entrar en contacto estas sustancias con el agua y los rayos UV tienen un efecto acelerado para dañar al medio ambiente y así a la fauna que habita los lugares que destinamos para nuestras vacaciones. Se estima que 100.000 animales marinos mueren por el plástico cada año. Foto, n perro, aunque el aroma no te genere la muerte, la suma de todos los gases de estos químicos venenosos y representan un daño para tu organismo, de acuerdo a información de Jeff Gerhardt, director de investigación del Centro de Ecología de Ann Arbor, en Michigan. Así que ya sabes, más vale que aprendas a nadar sin flotis este verano porque no solo estás dañando al planeta y a la fauna, sino tu salud. Podría interesarte. Autoridades investigan la muerte de 15 manatíes en el estado de Tabasco. Ferragamo crea zapatos biodegradables para cuidar medio ambiente. Starbucks le dice adiós a los popotes. Giorget Valentini correctora de estilo.